Quemaron mi negocio, yo vivo aquí y ya sé quién fue. Mi nombre es Anaís Elvira Estrada Reyes. Soy madre soltera, tengo mis dos niños, uno de siete años y el bebé de un año, dos meses. Debo agradeceros que yo no estaba dormida porque los pudiste haber matado a mí y a mis dos hijos de un año y siete años. Yo creo mucho que fue cierta persona. Lo que quería era que la atendiera, pero a la hora que ella quería. Su enojo de esa persona fue que como yo ya le dije de plano, mira, ¿sabes qué? Yo ya no te voy a atender, como que mejor busca a otra persona, o sea, yo no puedo. O sea, porque nunca concordamos en las horas ni en su tiempo que ella quiere. Y pues no quería problemas. Y pues esas fueron las consecuencias, yo creo que por su capricho. ¿Ahorita lo mismo se me va a arreglar aquí? Yo estaba acostada, de hecho estaba nomás en mi Filipina del uniforme y empecé a oír como que algo estaba crujiendo, pero era la ventana. Bueno, yo descubrí que era la ventana y al asomarme, porque yo pensé que era un espejo que de los que yo tenía aquí en el salón, que se cayó y que el niño lo estaba moviendo. Me asomo rápido y no, que era ya el sillón estando en llamas, o sea, ya se había prendido. Eran dos botellas de vidrio amarradas con gasolina adentro. Dije, pues las pude haber agarrado, pero pues como tenía a los niños aquí, dije, pues o salgo yo o apago el incendio o saco a los niños. Esa noche sí fui, ya después de aquí del siniestro, yo fui más noche al Ministerio Público, pero me dijeron que estaban atendiendo más lo de los soldados y detenidos. Entonces me dijeron que para ir, tenía que ir al otro día, de 9 a 3 de la tarde, para que se me pudiera atender y que tenía que traer los datos de la persona. Y yo, pues, ¿cómo voy a llevar los datos de la persona? Es como si me roban la casa y llevo los datos del ladrón, pues no sé. De a poquito en poquito, ahí me han estado apostatando, me dicen, mira, te envié 20 pesos o así. No crean que ya soy rica ni nada para nada, pero sí, algo es algo, la verdad. Y clientas que han venido, que ya son mis clientas de años y han venido a estarme apoyando, a limpiar o comprándome la pintura o material para la reconstrucción de mi casa. Y lo que quiero hacer es agradecer a toda la gente que me está apoyando, ayudando a venirme a ver, aunque no sea económicamente o aportando algo, vienen a darme un abrazo, un apoyo moral para superar esta situación y hacerme dar cuenta de que yo valgo mucho y puedo superarme que soy una mujer fuerte. No me puedo tampoco sentar en un rincón y estar llorando.